Estos son los 11 titulares de MX para iniciar tu sábado muy bien informado. Las Palmas de Julián Araujo sigue con su buen torneo ganándole de visita 1-0 al Alavés y ahora son octavos de la liga a dos puntos de la zona de Europa League. Julián Araujo fue titular y jugó todo el partido. Las aficiones tanto de Las Palmas como algunos del Barcelona siguen alabando el trabajo del defensa mexicano quien salvó a su equipo en la línea de un gol que pudo ser el empate. Raúl Jiménez felicitó a Santiago Jiménez por romper el récord de Luis Suárez de más goles en la Eredivisie en un año calendario. ¿Fácil? No cualquiera rompe récords. A seguirla rompiendo hermano. Felicidades. Publicó el del Fulham en sus redes sociales. Y el Jimmy Lozano le mandó mensaje a Raúl Jiménez por su buen momento. Lo está premiando el fútbol como siempre premia al jugador que es constante, que es profesional y que muchas veces trabaja más para el equipo que para él mismo. Entonces me da mucho gusto por él. Le mandé un mensajillo de felicitación y se le notaba la alegría. Es un gran jugador y sobre todo una gran persona. Guillermo Ochoa ya tiene fecha de regreso. Luego de lesionarse en la pasada fecha FIFA con México, Ochoa no ha jugado con la Salernitana desde entonces. El medio Tuto Salernitana, especializado en información en ese club, asegura que Paco Memo será elegible para su entrenador a partir del próximo 18 de diciembre. El Atlético de San Luis va a salir a ganar. Tenemos un compromiso con nuestra gente, con nuestra afición, con nuestra idea de juego, con nuestro trabajo, que siempre nos lleva a estar en todos los partidos, sea donde sea, contra quien sea, buscando la victoria, buscando jugar, intentando proponer todo el tiempo, intentando tener más la posición del balón que el oponente, intentando llegar más en la portería del oponente. Y no va a ser distinto mañana. Yardine no quiso adelantar si hará rotaciones. Como siempre hacemos, no nos conviene regalar ningún tipo de información al rival. Si hubiera algún cambio va a ser justamente para sermos aún más fuertes en el partido, sermos más intensos, podemos usar algún jugador que está más fresco. Carlos Vela quiere el bicampeonato de la MLS. Aquí estamos de nuevo, pero claro, sabemos que jugamos fuera y contra un muy buen equipo. Vamos a tener que llevar todo lo que tenemos este sábado y encontrar la manera de ganar. Creemos que tenemos oportunidad y vamos con lo mejor que tenemos, dijo el bombardero sobre la final contra Columbus. Luego de que se acusó a Guiñac de no poder dejar Nuevo León por una denuncia de agresión sexual y por eso no viajar a Ciudad de México, el periodista Fantasma Suárez aseguró que esas acusaciones son falsas. Hablar así tan fácil como se está circulando, ¿por qué no hablas de esto? Hay que tener sustento legal para saber cómo se puede proceder y cómo no se puede proceder. Yo por eso cuando me llegó hace tres o cuatro semanas esta denuncia y que empezamos a investigar, como no hay ratificación, es publicar sobre un chisme, ¿sabes qué? No existe el expediente. De acuerdo con el diario Récord, Puebla ya recibió ofertas por Memo Martínez. Como se había dicho, Chivas es uno de los clubes interesados, pero también Cruz Azul y tres equipos más de la Liga MX que no se revelaron. El futuro de Martínez se define en los próximos días. La Lix Cup va para largo. Tenemos que trabajar en algunos cambios en ese torneo en el que estamos trabajando con la Liga MX que lo harán aún mejor. La buena noticia es que es el primer año de asociación. Esto va a continuar y seguiremos trabajando con la Liga Mexicana para hacerlo aún mejor, dijo Don Garber, comisionado de la MLS. El Betis recibió al Real Madrid y le hizo la maldad. Los merengues ganaban, pero el equipo de Andrés Guardado empató con un golazo y el resultado fue una igualada a uno que hace al Betis seguir como séptimo de la Liga. Guardado entró para jugar los últimos 20 minutos y lo hizo bastante bien en el mediocampo de su equipo. Esto en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias de MX. Suscríbete, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!